Vos, o sea, te levantás y tú, ocho y media. No. Con unas ganas, bárbaro. No, no. Siete menos cuarto. No. Siete. Ya andas muy bien, dormimos muy bien, siete y cuarto. Tenemos horario de acá también. Vos cenás a seis y media. Ya está, vos ya tenés. Tenés pasaporte. Hay que adaptarse. Después de la comida nos vamos a bañar. Si queremos... Vete, dormís temprano, vos, normal. Sí. Si queremos ver algo ahí, una horita más, ponerle nueve y media, dieta, muy bien. Depende del día, pero ahí si hay Champions me quedo mirando, lo que sea. También, viste, nosotros acá estamos solos. Después tenemos la ayuda esa diaria de algún familiar o algo de eso. Ahora, ¿cuesta hacerse amigos acá? Sí, sí. Sí, cuesta un poco más. Más que nada con los ingleses, porque no son tan abiertos como nosotros. Pero, obviamente, que uno tira más para el sudamericano, eso, que tenés más feeling y poder organizar un almuerzo, una cena, o, normalmente, ya por ser sudamericano, ya tenés algún común. Esto de que vos vengas, desayunas, entrenes acá, almuerces después del engramismo, tener la mitad de tu vida está resuelta acá. Para mí es fundamental, el club y vos mismo te asegurás de que comes bien, te alimentas bien, tal. ¿Solo de la cecita sos? No, no, ahora se me ha ido un poco. ¿Sí? Sí. 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 Esto es atípico, ¿no? Ese es el mejor día de... Miren, te querés quedar a vivir acá. Vas a pasar esta nota y vas a decir, ¿qué se quejan en Inglaterra? No, miren, ¿no? Este solo es una bendición. Che, se re quedan, ¿no? Los técnicos sí se quedan. Se ponen a hacer el papel que tenés pegado mañana en el vestuario, en la pelota parada. Che, con el idioma ya recontrarrestado. Sí, bien. Tomé un año y medio de clase. En Inglaterra, escuela, no hay nada. No sabés nada. Y te das cuenta que no sabés nada en literal. Los técnicos no entendían nada, nada. La frustración te agarra, loco. Sí, no, no, no. La madre, ¿viste? Ahí te decís, ¿por qué no me mandé estudiar? Con respecto a lo de Napoli, de que dicen que el argentino es como que te ponen de forma roja, te hablan de Maradona, todos te cuentan algo de Maradona. Ya desde que ponés la firma sos jugador, pasás a ser otra persona, sos Dios. No, Napoli, Molena. Lugares, comida, clima, todo eso. Tenés media hora, no sé si conoces Capri, Positano, son lugares increíbles. Yo cuando vivía ahí decís, ¿cómo no vamos a ser parientes de este? Si somos de Iván, ¿hablá con un Tano? Es decir, tiene las mismas chispas que el subavenicano, ¿viste? Imagínate, yo el primer año con la Bessi, Cavani, todo grosso, mal. Con el Pocho íbamos, me llevaba a cenar, o al barco de él. El Pocho era el dueño de Napoli. Sí, vivíamos ahí, nada, un minuto. ¿Vos quedás? Yo 21. 21, sí. Y bueno, hacía cena, fiesta de disfraces, a veces, teníamos el arquero, me acuerdo, Morgan de Santi, siempre se bajaba los pantalones, tenía ahí una pestaña, ahí bailaba. ¿Una tanga tenía el arquero? Sí, se llevaba siempre a propósito, ¿viste? Cuando ponían una canción que les gustaba, bailaba así, ahí se bajaba. ¿Se bajaba el pantalón? Antestético, un arquero antestético, ¿viste? No sé, nada buenísimo. Resaltaba, y ahí se le prendía, se le prendían los italianos. Estoy contra las mujeres, contra las familias. Tengo una en Italia con mi viejo que salía entre todos, ¿viste? Pero algunas palabras son completamente diferentes. Fuimos al supermercado y teníamos que comprar por peligén. Entonces, claro, de una vuelta, el supermercado grande, en vez de buscarlo así, mi viejo lo hacía. Y el pocho, o sea, si a vos te costaba, él no podía andar por la calle. 20 veces más, llegaba a las 3 de la mañana al aeropuerto y afuera al aeropuerto estaban esperando. Salía el coletillo, pi, 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 pi. No, a nivel que ibas a comer a un lugar, el pocho estacionaba el auto y tenía que, se le bajaba así, tenía que bajar con seguridad. Claro, imagínate, la hora y media comiendo y la entrada tenía 500 personas afuera a la salida. Zalpado, madre. Pocho, pocho, pocho. Pocho, 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 pocho.